EuroJunior, la actualidad de Eurovisión Junior en Eurovisión Sound, con David Carros. Hola, soy David Carros y cada semana hasta el Festival de Eurovisión Junior te voy a acompañar repasando toda la actualidad del Festival más Junior de la familia Eurovisiva. Novedades, representantes confirmados, canciones, preselecciones y mucho más. Comienza ya EuroJunior. La Unión Europea de Radio Difusión confirmó el pasado lunes oficialmente las medidas sanitarias que se llevarán a cabo de cara a la organización del Festival de Eurovisión Junior. El passé sanitaire o health pass o certificado de salud será obligatorio a la hora de acceder a la SEM musical. El acceso al recinto estará sujeto a la presentación de uno de los tres documentos de respaldo sanitario. El resultado negativo de una PCR o prueba de antígenos de menos de 72 horas. Un certificado de vacunación completo o el resultado de una prueba PCR positiva que acredite la recuperación de COVID-19 de al menos 11 días de antigüedad. La semana pasada fue confirmado que la RTP publicará Horra Pass el tema de Portugal para Eurovisión Junior el próximo 12 de noviembre. Nuestros vecinos fueron los primeros en anunciar el representante el pasado mes de abril. La televisión pública francesa ha presentado el videoclip oficial de Tic Tac, el tema con el que Enzo representará al país anfitrión en París. La televisión pública alemana ha confirmado esta semana que Konstantin Sollers será el comentarista alemán para Eurovisión Junior 2021. La televisión pública kazaja Kabar TV ha celebrado esta pasada semana desde Nusultán la final nacional en la que 10 finalistas se han enfrentado por alzarse con el triunfo y representar a Kazajistán en Eurovisión Junior. Finalmente será Alinur Kazmin y Suveliki Belknur los que se han alzado con la victoria y serán los cuartos representantes de Kazajistán en Eurovisión Junior. La canción con la que acudirán a París es Eterji Alem, interpretada en la preselección por Alinur y finalmente se ha producido un empate en la misma y en los últimos minutos ha reinado la confusión en Platón. El jurado finalmente ha decidido otorgar el premio a la canción de Alinur Kazmin, pero el pase a Eurovisión Junior también ha sido otorgado a Sunikbeli Belknur, que acudirá a París a dúo con el primer intérprete. Hasta aquí el Euro Junior de hoy, os esperamos en próximos programas de Eurovisión Sound con toda la actualidad del certamen infantil. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!